Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ya se publicó el calendario de la temporada 2018 de la Fórmula 1, es decir, la próxima temporada de la Fórmula 1 y ahora se los voy a mostrar y mencionar como novedades les quiero decir que vuelven los grandes premios de Francia y Alemania mientras que el Gran Premio Malasia se sale del calendario a partir del año que viene y por primera vez en la historia de este calendario, tres carreras se disputarán en fines de semana consecutivos bueno, ahora les voy a mencionar el calendario bueno, el 25 de marzo será el Gran Premio de Australia en Melbourne en el Albert Park el 8 de abril será el Gran Premio de Shanghai en China el 15 de abril es el Gran Premio de Zakir en Bahrein el 29 de abril, atención con esto, el 29 de abril se mueve para esa fecha el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Baku y que va a venir a continuación en este próximo fin de semana el 13 de mayo es el Gran Premio de España en Barcelona el 27 de mayo es el Gran Premio de Mónaco en Monte Carlo el 10 de junio es el Gran Premio de Montreal en Canadá el 24 de junio es el Gran Premio de Francia en el circuito, o sea, en la ciudad de Le Castellet el 1 de julio es el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring en Spielberg el 8 de julio es el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y atención con esto porque vuelve el Gran Premio de Alemania como siempre ha sido en el circuito de Hockenheim el 22 de julio, el 29 de julio es el Gran Premio Budapest en Hungría el 26 de agosto el Gran Premio de Spa-Francorchamps en Bélgica el 2 de septiembre el Gran Premio de Italia en Monza el 16 de septiembre el Gran Premio de Singapur el 30 de septiembre el Gran Premio de Sochi en Rusia el 29 de octubre el Gran Premio de Japón en Suzuka el 21 de octubre el Gran Premio de Austin en Estados Unidos, en Texas el 28 de octubre el Gran Premio de México, en Ciudad de México el 11 de noviembre el Gran Premio de Sao Paulo en Brasil y el 25 de noviembre el Gran Premio, el último Gran Premio de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos en Jazz Marina bueno, eso es lo que quería mencionar y bueno, con esto me despido adiós, camifras, chao